ah niña Ana necesito aquí para que diga que estamos haciendo estamos haciendo tamalitos de? de pollo riquísimo y que lleva? como pueden ver? miren como los han quedado? bien riquísimo y llevan, bueno los saporeños sabemos lo que llevan masa, pollo, garbanzos, papas, rojo, aceituna, gel de patadón si, bueno todo eso le hemos puesto para la cena de navidad? si y que mas vamos a tener? se le pone el pollo tambien en medio de la masa verdad? como podemos ver vamos a hacer uno aqui ahorita y ahorita vamos a hacer panes tambien? panes de pollo salvadoreños tambien de pollo indio y el tomate que mas esta picando ahima de cebolla para los panes ajo esto es para, es el recaldo que se le va a hacer para los panes y aqui esta la papa que va a llevar tambien cuanta la zanahoria tambien? la zanahoria y... los huevos estan alla yo tengo un montón de con esas pantalleras yo no se entre que se va a ir juntada jajaja jajaja y ahora voy a ver como me pasa si este, espérate no se puede pasar por ahi verdad? jajaja 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 hasta que me pate jajaja 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 aqui tenemos los panes van a ser panes verdad grandes? jajaja si panes arganoreños jajaja 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 con las piezas de pollo todavia no esta preparado aqui estamos con los huevos Y aquí está el pepino con todo lo que se le va a echar. Y que más vamos a ver con los plátanos empanadas, perdón. Vamos a hacer empanadas también, sí. Empanadas. Bueno, este está enfriándose para ya arrasar la masa y empezar a hacer las empanadas. Estoy ya casi listo, ya cortado. Nomás necesita prepararse. Ya vamos a estar casi listos y preparados para la noche. Y falta hacer el ponche también. Ah, va a haber ponche de fruta. Y el fresco de ensalada también. Y ya vamos a ir. Tanto es llarado. Y ya vamos a ir.